En la página del CEPAC viene cuántos votos aportó cada partido, ya que no fue una alianza, fue una coalición y definitivamente Enrique Galindo, se puede decir que es alcalde gracias al Partido Acción Nacional, que fue el que le dio la mayor parte de los votos, casi 100 mil votos. Se tiene que hacer un dictamen jurídico, entonces con las pruebas que hay y ya en ese sentido se analizarán las pruebas y se metirá y someterá a votación primero de la Comisión Jurisdiccional y posteriormente del Pleno, ese dictamen estrictamente jurídico, por eso es jurisdiccional, no político, entonces desconozco las pruebas, hasta ahorita no he tenido acceso a las pruebas. ¡Gracias!